Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos según Oscar Piastri, el piloto de prueba del equipo Alpine asegura que el segundo sector de Albert Park es ahora una enorme recta, enorme recta entre comillas y bueno, como sabemos la sede oficial del Gran Premio Australia ahora es un trazado mucho más rápido, luego de los cambios en la pista para dotar la espectacularidad y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el Gran Premio Australia volverá a realizarse este fin de semana luego de dos años de ausencia, la competencia no pudo disputarse las temporadas 2020-2021 debido a sendas cancelaciones por la actual pandemia COVID-19, la primera en pleno nacimiento de la actual pandemia y a poco instante de que se disputaran los primeros entrenamientos libres de aquella temporada y la segunda por la restricción de entradas en el país oceánico, sin embargo el circuito no es exactamente el mismo que los pilotos dejaron en su última competencia ya por el año 1019, y es que el circuito semi callejero sufrió diversos cambios en su configuración que no se notarán pocos sino todo lo contrario, los organizadores quisieron dotar al trazado semi permanente de más espectacularidad buscando carreras más emocionantes y lo transformaron en un circuito mucho más rápido, según algunas simulaciones de entre 4 y 5 segundos, algo que se va a comprobar en las primeras pruebas, en los primeros test oficiales de la jornada del día viernes, bueno, las variaciones están presentes en toda la pista, por ejemplo, se suavizaron las frenadas de las curvas 1 y 2 y también de las 3 y 4 en el primer sector y en la mitad de las curvas número 13 y 14 y 15 y 16 y el término del tercer sector con vértice más leves, que van a hacer que los coches las tomen con más soltura y menos brusquedad, pero en el segundo parcial donde se puede observar el gran cambio en el circuito semi permanente Albert Park, mientras que las curvas 6 y 7 se disminuyeron para ser prácticamente una zona recta, se eliminó la chicane de las curvas número 9 y 10 para directamente conseguir ese efecto, y así se conseguirá un curioso efecto, bueno, las predicciones apuntan a que luego de pasar por la curva número 4, los monoplazas van a poder hacer prácticamente todo el trayecto a fondo y sin pisar el pedal de freno hasta la curva número 11, esto es el sector intermedio completo, se tendrá que esperar a qué velocidad muestran los monoplazas con los mapas de motor más agresivos, pero lo cierto es que ya existen pilotos que corroboran esta teoría, en el caso del piloto reserva de la escudería Alpine, o sea, el australiano, el local Oscar Piastri, que ganó los campeonatos de Fórmula 2 y Fórmula 3, que asegura que el tramo es como una enorme recta, bueno, esto fue lo que explicó el mismísimo Piastri, no sé por cuánto serán los tiempos por vuelta más rápido, pero he conducido el circuito en el simulador y lo he significativamente, la parte trasera, donde se ha eliminado la chicane, ahora es básicamente una enorme recta que desemboca la curva a la derecha, podría haber algunos adelantamientos interesantes y coches en paralelo a gran velocidad, sería emocionante, creo que estos nuevos coches pueden seguir mejor a altas velocidades, así que creo que los cambios realizados se adaptan muy bien a los nuevos coches. Bueno, cabe recordar que estos no serán los únicos cambios para esta nueva versión del Gran Premio Australia, por ejemplo, el circuito poseerá cuatro zonas de DRS, lo nunca visto en la Fórmula 1, serán en la recta de partida y meta entre las curvas 2 y 3, entre la 8 y la número 9, y entre la número 10 y la número 11, y van a poseer únicamente dos puntos de detección, por lo que la devolución del adelantamiento podría hacerse difícil en favor de su consolidación, y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.